Un jugador que son pocos, hay, pero como él no, muy pocos, bueno, uno. En pocas palabras, algún momento que se te venga de la cabeza, Leo, ¿qué crees? No, es una, solo, magia, pero de verdad porque al final es, y lo que me gusta, nos damos todos los días juntos con Leo, pero hoy es muy importante para mí, como, claro, la conexión, pero cuando veo hacer lo que hace en el campo digo, esto ya está, entonces la gente es lo que quiere ver en el jugador, que son pocos, hay, pero como él no, pocos, bueno, uno. El líder del equipo, el líder del equipo tiene que crear, tiene que, es lo que tú tenías, lo que tienes, diferente de los demás, es que vieras antes de los demás, el 10 tiene que hacer eso, yo era un segundo, o tú era tres antes, tres segundos antes de los demás, yo uno, pero eso para mí. Y. Y.